2 como están bienvenido a esta edición esta edición de día viernes del portal del villegas que la inicio recordándoles que en mi tienda el villegas punto cl la tienda ustedes van a encontrar este libro con estas historias del ciego quevedo un personaje muy interesante perteneciente la edad de oro de las historietas y de los de los personajes de caricatura d de chile de la prensa acuérdense la gran época de oro con doritos los monos que aparecieron en los diarios se acuerdan del araco del temoló se acuerdan de pepe antártico de persi este era uno de esos personajes y que tienen ustedes la oportunidad de resucitar esos tiempos donde las cosas se asumían sin escándalos sin dramas sin libretos valóricos uno si era ciego era ciego y si era gordo era gordo y así todo ustedes ver son historietas muy bien dibujada el hombre que las creó víctor arregada un personaje realmente muy interesante estuvo en muchas aquí aparece algo de su vida porque hay artículos de todo orden también ha hecho parte de las historietas que veo se los recomiendo mucho un libro súper interesante y también está en la tienda libros míos que alguna vez fueron editados por editoriales no por mí sino que por otras editoriales que luego nosotros adquirimos los remanentes de bodega y lo estamos vendiendo con nuestra cuenta y tenemos una promoción si usted compra dos o dos o más libros de esos de los que hay disponible en la combinación que quiera pueden ser dos iguales imagino no estoy seguro pero creo que si usted tiene la posibilidad comprarlo a sólo cinco mil pesos cada uno son tres quince lucas y así sucesivamente una buena oportunidad yo creo que hay títulos sobre las más distintas cosas y dicho eso paso a los temas uno de los temas que ha estado más o menos fuerte en estos días ha sido el del delito y la discusión entre las distintas partes sobre esta materia básicamente la discusión es si hay más o hay menos delito o sea los mismos delitos nadie se atreve a decir que hay menos y entró a la palestra ahora el presidente de la república el señor sebastián piñera e hizo una la siguiente contabilidad dijo lo siguiente dijo que en el año 2021 se decomisaron se dijo 68 millones de toneladas de drogas yo creo que aquí hay un error claramente del diario o de él 68 millones de toneladas ni siquiera la producción de cobre entera de chile varios años son 68 millones de toneladas así que debe ser 68 toneladas nada más no cierto 68 toneladas de droga se incautaron dice más de mil armas de fuego y se desbarataron más de mil bandas pero reconoció que insuficiente efectivamente no interesa todas las bandas que se desbarataron sino que todas las bandas que quedan y que siguen actuando tampoco interesa cuántas almas se incautaron a delincuentes sino que cuántos delincuentes quedan que se pueden armar cuando quieran y como quieran cono sin ley de control de armas entonces estas estadísticas no sé está bien se ha hecho cosas la policía especialmente estoy pensando en la pdi ha hecho un tremendo trabajo casi sola porque carabinero ha estado muy debilitado por todo lo que ha sucedido en estos últimos años también ha hecho lo suyo pero la pdi ha sido fundamental de una organización realmente ha sido la guardia pretoriana de este país en muchos sentidos y la ley de control de armas ahora quiere insistir en este punto aumenta entre otras cosas los requisitos lo que se exige para adquirirlas y tenerlas la tenencia de armas de fuego que solamente puede ser en su casa una cosa es tener armas de fuego y otra cosa es portar armas de fuego en chile nadie que no sea un uniformado prácticamente o un según un informado o un policía de investigaciones puede portar armas no hay casi permiso y no sé si habrá una o dos personas con permiso para portar armas no existen uno puede tener en su domicilio en su negocio pero y con dificultades ahora yo quiero insistir que esto de poner dificultades a los civiles comunes corrientes para adquirir armas para tener armas no combate no veo cómo eso va a combatir el delito los delincuentes no piden permiso para comprar armas no van a una armería y se someten al papelero no veo qué sentido tiene los delincuentes consiguen las armas de cualquier manera y no necesitan le es indiferente el tema de la ley de control de armas esto sólo afecta a los ciudadanos privados y responde yo diría una postura ideológica esto de que hemos visto lo mismo en eeuu hace mucho tiempo con la diferencia que en eeuu estamos hablando de una facilidad extraordinaria para comprar armas y no solamente una pistola por ejemplo un revólver sino que estamos hablando de armas automáticas usted lo puede ver en fotografía en películas la facilidad con que usted enche una tienda y ve en un muro de docenas de rifles automáticos de los mismos que usa el ejército toda clase de armas y las compras sin mayores problemas hay algunos requisitos legales pero son mínimos y se han cometido muchos asesinatos masivos por eso pero yo no sé si un tema con las armas o es un tema con las personas las armas no se disparan alguien las dispara requeriría un debate bien a fondo y frío sin que estén metidas en como suele ocurrir en este caso las pasiones a favor o en contra de ver qué pasa cuando hay armas en una casa se se convierten en asesinos todos los propietarios se convierten en delincuentes quizás el tener armas en la casa facilita que una persona que está con una depresión se suicide en eeuu hay miles de suicidios al año con armas de fuego puede ser pero tampoco el tema se resuelve quitando las armas si uno se quiere suicidar se puede suicidar de un millón de maneras distintas sin necesidad de armas de fuego podría discutirse que el tener la mano ahí en un momento dado en que uno está especialmente deprimido puede facilitar efectivamente puede ser pero aquí no estamos en esa situación de eeuu y honestamente no veo en qué sentido la ley de control de armas va a dificultar la posesión y el uso de armas por parte de los delincuentes y quiero insistir que mientras se discute la ley de armas hay grupos completos que hacen dan conferencias de prensa que se han apoderado un plazo de territorio que han declarado la guerra al estado chileno que usan sus armas para cometer crímenes porque no nos van a controlar a ellos porque no les van a pedir los permisos para portar armas de eso esas personas de la camp todo esto me parece bien francamente surrealista como lo conversamos ayer con nicole rodríguez pero no sé uno no sabe si a uno se le está escabullendo se le está pasando por alto algún tema que no ha captado y que justificaría ciertas iniciativas políticas ilegales o la alternativa más horrible yo preferiría ser yo el idiota que no entendió la alternativa horrible es de que lo es de que los que están equivocándose son otros que por motivos políticos o por mostrar que están haciendo algo impulsan iniciativas que le hacen el quite a la cuestión de fondo el delito por ejemplo el tema de los muchos inmigrantes regulares o irregulares pero probablemente más bien los irregulares los ilegítimos digamos los miles cientos de miles por no decir millones que han echado a chile y que son delincuentes no todos pero hay un número de ellos ayer no más la policía de investigaciones arrestó a uno de los criminales de este entiendo que era comerciante en el norte que lo raptaron para pedir un rescate y lo mataron y el personaje que atraparon era venezolano un tipo de 24 años un asesino como está en chile como entró probablemente el resto de la banda que ya los están traqueando la policía van a resultar ser no sé si todos los demás chilenos pero más de raro no sería raro que hubieran otros extranjeros los familiares de esta persona que fue asesinada en el norte ya saben a quién agradecerle este hecho a aquella persona que dijo somos un país acogedor bueno el país acogedor ha acogido a cientos de miles de personas de las cuales hay un porcentaje un porcentaje que no conocemos pero que no es mínimo de delincuentes o personas que se convierten en delincuentes porque no tienen ninguna capacidad profesional o de trabajo y se terminan convirtiendo en delincuentes de hecho hemos estado viendo en chile a lo largo del delito la comisión de delitos que nunca antes habíamos visto como esto del rapto con asesinato el sicariato o sea asesinos a contrata los préstamos usureros que son cobrados pistola en mano por bandas colombianas estamos viendo montones de crímenes que no habíamos visto nunca me dice una persona que en el centro santiago en algunos barrios santiago en cualquier momento uno ve unos personajes que claramente por su lectura digámoslo por su etnia son país son de extranjero y que se agarran sacan unos cuchillos no sables más bien de este volado y se trenzan en peleas campales y no aparece la policía se han apoderado de barrios completos se han apoderado de calles se han apoderado de avenida hacen lo que se le da la real gana santiago se convirtió y otras ciudades supongo se convirtió como eso que uno ve en las películas de países fallidos en el norte de áfrica cosas así donde la donde las calles son verdaderamente un basural un asunto indescriptible completamente ajeno a los requerimientos mínimos de la vida civilizada nos hemos ido convirtiendo en eso entiendo que hay carpas con inmigrantes en todas partes de santiago y no se hace nada los alcaldes no hacen nada la policía no hace nada el gobierno no hace nada nadie hace nada cuando llegan a decir algo es alguna frase imbécil solidaria en el sentido de que hay que acoger lo que hay que estudiar a fondo las causas del problema mientras se están cometiendo los crímenes quiere estudiar las causas profundas del problema estamos en manos no sólo estos delincuentes sino que de los tarados que los dejaron entrar en masa y de los que impiden otra mangue tarado que se empleen los medios normales aquí nadie está hablando de cosas espantosas despótica y tiránica los medios normales una sociedad civilizada para ponerle coto al delito y a esta este apoderamiento del espacio público por parte de extranjeros incluso hay algunas partes santiago me dicen que se han convertido en cocinería eso no era una costumbre chilena eso es una costumbre que viene del perú y de otras partes la gente que instala unas cocinas humeantes una fritanguería en plena calle o sea nuestra nuestra sociedad ha sido degradada a un grado impresionante por un montón de factores que han sido favorecidos promovidos o en ningún o por lo menos no obstaculizado por las autoridades cosa que comenzó con el gobierno tóxico de la señora bachelet que ahora disfruta el premio que merecía supongo en las naciones unidas y que se hace al respecto en medio de estas gordas que nos invadieron de estos nuevos tipos de crímenes de estos ejércitos de ocupación se promueve y se promulga una ley de control de armas para que los ciudadanos comunes corrientes que trabajan y paguen impuestos tienen que dar mil explicaciones y tienen un arma a su casa muy inteligente muy por dios que son inteligentes nuestros políticos para sacarles verso paso a mi primer bloque estimados amigos lo inicio nuestra oportunidad con invierten usa punto cl que ya saben es la manera más eficaz más fácil más expedita de invertir en eeuu usted no tiene necesidad saber nada usted simplemente entra a este sitio que chileno norteamericano invierte en usa punto cl y ahí se va como por un tubo le ofrecen opciones inmobiliarias franquicias le consiguen créditos o sea le consiguen perdón le abren cuenta corriente en eeuu le consiguen créditos hipotecarios le consiguen viceres residencias que quiere irse a vivir allá a estados unidos a manejar su negocio le asesoran la formación de sociedades comerciales en eeuu todo 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 pregunte y le contestarán entre a invierta en usa punto cl estimado amigo y empieza a hacer negocio en eeuu otra opción es la que ofrece compre oro punto cl un sitio donde usted tiene la posibilidad de comprar lingotes de oro estos chiquititos ya uno se puede meter cuántos de estos bolsillos siendo esto y ya tiene este equipo una forma una pequeña fortuna no tan pequeña en el bolsillo y usted o también puede ser esto lingotes de plata esto no es no puede meter sesión al bolsillo porque pesa un kilo cada uno pero lo concreto que usted tiene en las manos un valor que no cambia sino para arriba que usted controla directamente que usted lo lleva a donde quiere y donde sea que necesite convertirlo en dinero no va a tener ningún problema a nadie rehúsa comprar oro y plata son metales preciosos desde el principio de los tiempos compre oro punto cl y otra opción lobbying punto com invertir en el mercado inmobiliario digital con esta empresa lobbying punto com que le ofrece la oportunidad de convertirse en accionista y entrar a los negocios con una oefe si usted quiere más por supuesto es la única empresa de en chile que posee un bitcoin inmobiliario una moneda digital inmobiliaria una cripto lobbying respaldada por muchos metros cuadrados de proyectos les quiero recordar que los negocios que se hacen en el área digital le permiten a usted eludir un montón de comisiones e intermediaciones en el del mundo llamémoslo entre comillas real y por lo tanto los negocios son más expeditos son más rápidos son más convenientes les sugiero que vaya lo ping punto com y vea los detalles y por último les recuerdo la cámara el proyecto del estado portugués que ha sido aquí con el promovido y dado a conocer y manejado por la cámara chileno portugués de comercio que es la idea de invertir en portugal con un mínimo de 280 mil euros y conseguir un montón de beneficios impresionantes como la golden visa que le permite usted con darse una vuelta unos pocos días en portugal inmediatamente conseguir una vis una un permiso residencia con su familia todo el tiempo que quiere conectarse una vuelta por portugal y hacer esta inversión listo hay otros beneficios más hay otros beneficios que van asociados a esta inversión es un plan muy complicado en cuanto a los muchos elementos de beneficio que tiene no en cuanto a la manera de llevarlo a cabo es muy sencillo tiene muchos beneficios tiene muchos tiene muchas ventajas les sugiero que vaya al sitio de ellos un golden visa portugal también de la dirección a mi derecha y averigüe los detalles la otra noticia del día tiene que ver con las cosas que se han dicho en la enade tuvo el presidente el próximo presidente de la república y hubo personajes del mundo empresarial que hablaron y en el punto del lado político también y por ejemplo partamos con diego paulsen un militante dirigente de la de renovación nacional y entiendo que el presidente renovación nacional y no no es presidente de la cámara de diputados a lo mismo que cargo tiene en la nación nacional es un diputado y expuso que es lo que dijo paulsen que fue una exposición bien contundente bien lloría dura la de paulsen dijo le dijo a boris que estaba ahí que no debe estar con un pie en la calle y otro en la moneda o sea que no puede ser al mismo tiempo gobernante y al mismo tiempo manifestante que no puede ser al mismo tiempo presidente de todos los chilenos y por otro lado dirigente estudiantil de un grupito de personas de chileno que no puede ser el mandatario y al mismo tiempo ser alguien que va desfilando o promoviendo las marchas y todos los despelotes asociados a ese tipo de política le dijo eso le dijo que nuestra oposición refiriéndose a la derecha no va a ser desleal a la democracia como lo fue en la de algunos grupos radicales la dicha todo de suavizar la cosa porque en el fondo toda la izquierda fue así contra piñera no será desleal con la democracia no sé exactamente qué quiere decir con eso o dicho de otro modo no sé en qué sentido él refiere que se refiere a la deslealtad de estos grupos radicales o más bien dicho de toda la oposición cuáles han sido las deslealtades si las hubo no las detalló y pero dijo que la oposición no va a ser desleal con la democracia ya ha dicho también la derecha que están en una en un toque colaborado de colaboración creo que hemos analizado el por qué eso es así porque están en esa parada así que no voy a abundar en eso continuó con lo que dijo dijo que la centro derecha tiene tiene la responsabilidad de mantener el valor de la libertad para pensar expresarnos innovar crear y emprender son los paladines de defensa de la libertad esa es la responsabilidad dijo de la centro derecha lo cual por implicación podría de querer decir de que el otro sector el sector quiso ganar a boric no no son tan responsables con el tema del valor de la libertad de hecho no lo son para ello ellos son responsables con el tema de la revolución de las transformaciones profundas ojalá sin problemas pero si hay problemas echarle para adelante nomás haciendo usando los recursos que sea incluyendo la violencia esa ha sido siempre la postura de los revolucionarios en todas las épocas en todos los lugares del mundo el valor de la libertad tal como lo entiende paulsen me refiero al paulsen que está en la cámara no al otro esos valores no son los que entiende la izquierda la izquierda tiene otros valores aquí hay que entender de una vez por todas que la derecha la centro derecha o el país común y corriente lo que enfrenta aquí es una masa humana una luz un tsunami que quiere hacer una revolución entienda si las revoluciones no son amables no no están dadas a otra cosa como lo que paulsen llamó a boric a hacer que es buscar los acuerdos y entendimiento no pues tampoco las revoluciones están por acuerdos y entendimiento todo lo contrario usted si quiere echar abajo un sistema institucional y los grupos de élite que han vivido que lo manejan que son los que digamos dependen de ese sistema institucional usted no llega a acuerdos con ellos usted los derrota políticamente militarmente llegado el caso con violencia los arrincona usan la violencia revolucionaria para destruir las normas los valores los sistemas institucionales que son a los cuales están adheridos digamos el anciano régimen no se le puede pedir acuerdos y compromisos a los revolucionarios ridículos simplemente en no entender al enemigo al adversario primero hay que entenderlo antes de combatirlo si un ejército enemigo estuviera entrando al país a balazo limpio usted iría a buscar un acuerdo con ellos o usted los combates usted se rinde pero no hay acuerdos posibles continuó 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 paulsen este paulsen no el otro diciendo que hay que terminar con la demonización demonización del sector privado que hay que terminar con este maniqueísmo tóxico que separa blancos y negros los buenos y los malos los empresarios y el pueblo como que fueran entes enemigos en lucha etcétera vuelvo aquí a repetir esta es una petición que es razonable pero que no tiene sentido que no tiene utilidad que no tiene capacidades eficaz de eficacia con los revolucionarios los revolucionarios no quieren dejar de demonizar el sector privado porque para ellos el enemigo el sector privado está constituido por expropiadores por gente que le ha robado la pluralidad a los trabajadores por el por abusadores por pecadores por criminales por facho quizá no lo digan así las personas un poco menos mal educadas de ese sector pero vaya usted a preguntar al al rank and file vociferante que circula por ejemplo en las redes sociales vaya a hablarle a ustedes de acuerdo vaya usted a hablar de la demonización del sector privado y lo van a tapar a garabato están en una actitud combativa una una actitud de destruirlo de destruir el sistema tal como existe con todo lo que hay en él y si pudieran también destruirían a las personas que están amparadas en ese sistema son energúmenos con los energúmenos usted no llega a acuerdos ni les va ni va a lograr que por un raciocinio terminen con la demonización del sector privado usted no saca nada con razonarles que la economía funciona básicamente por unos pelotudos que invierten su plata toman riesgo y inician una actividad usted no saca nada con explicarles que doña juanita no produce no hace funcionar un país usted está pensando usted está frente usted está enfrentando quizás no en la persona de bory específicamente pero está enfrentando en general a una masa furibunda resentida que quiere echarlo todo abajo y que precisamente una de las tareas de bory va a tener que ser controlar eso esas fuerzas que ellos mismos despertaron para llegar al poder porque ellos abrieron la caja de pandora en octubre del año cuando fue 19 no es cierto la abrieron crearon la insurrección expoliaron a los a los violentos usaron grupos organizados asesores de exteriores recursos externos usaron todo crearon toda la parrilla para provocar esto y ahora cómo lo controlan pero usted no va a poder razonar con esa gente a lo mejor dice usted bueno yo no estoy razonando con esa gente estoy razonando con bory el problema es que bory depende de esa gente está ahí por esa gente el presidente por esa gente se debe a esa gente por lo menos en gran parte y ya lo va a ver usted en el gabinete dijo en su homilía este paulsen no el otro que es un hombre que ya sabemos es ardiente partidario de los cambios el progreso ya está en una lista de adherentes en su momento en fin en algún momento no sé qué hará en fin dijo este paulsen no el otro una cosa es sancionar a los abusadores y otra cosa es abogar a los emprendedores aquí otra distinción que la gente izquierda no entiende para la gente izquierda para el reventado el perdedor el chanta común y corriente y todo exitoso toda persona que le va bien con un emprendimiento toda persona que está creciendo es un enemigo es alguien que explotó a alguien es alguien que le robó a alguien que mató a alguien es alguien intolerable le ha ido mejor lo ha hecho mejor es más inteligente más trabajador no puede ser tiene que haber algo malo ahí eso fue una parte de la cultura latina desde luego desde hace siglos diría yo tiene que ver con el origen de nuestra historia allí se sembró en la época lo llegaba a los españoles se sembraron esos esas semillas venenosas que nos han dejado de dar fruto siglo tras siglo y por último le pidió a Boris que no se siente a negociar con los terroristas se refiere supongo yo a la gente en la cama bueno eso es otra pedida bastante inútil se dio su gustito este pausen pero no sé si tiene mucho sentido Boris debe haber escuchado todo esto pensando en otras cosas probablemente vamos a ir a más cosas que se dijeron en esta enade pero antes de ello vamos a pasar a otro bloque que lo parto con edisur esta editora chilena que está ayudando puros títulos importantes a nivel mundial como esto que les voy a mostrar se los hemos hecho antes se los muestro nuevo de karel capek rur una especie de si es un libro de ciencia ficción más o menos antiguo uno de los iniciadores del concepto del robot por ejemplo para su información generalmente la futurología no sé por qué habría que eso requeriría un estudio porque las futurologías de todos los tiempos son pesimistas y pintan unos futuros negros oscuros despóticos espantosos bueno este es uno de los libros que tienen en edisur y el otro es un libro este sí que es positivo por supuesto es la encarnación misma del libro positivo el principito de Antoine de Saint-Exupery un libro además esta edición en tapadura muy bonito miren ustedes las ilustraciones que hizo el propio autor de Saint-Exupery el libro está repleto de de ilustraciones el texto va con las ilustraciones que hizo Saint-Exupery yo creo que es un tremendo regalo para un niño no sé si para un adulto pero para un niño para que empiece a leer y eso está en edisur no olvide que edisur tiene un local en compañía 1025 continúo con revifácil que hace fácil la revisión técnica de su vehículo ya hay varios vehículos creo que el mío ya le toca muy próximo próximamente la revisión técnica y uno no quiere ahí instalarse por horas en la planta revifácil lo hace fácil usted se pone en contacto con ellos en revifácil.cl y ellos van a buscar el automóvil a su casa por ejemplo se lo llevan y en un día yo lo probé ya mi mujer lo probó muchos amigos míos lo han hecho se evitan problemas el costo es muy poco más de lo que si usted hubiera ido y además hay que valorar el tiempo perdido estar ahí aburriéndose mirando el techo del auto etcétera revifácil amigos 10% de descuento si ponen el código Villegas espero que esté válido esto todavía porque esto es bien viejo pero supongo que sí y si no va lo mismo igual vale la pena revifácil.cl continúo con SMF esta empresa que tiene un montón de productos para suelos para tipos de parqué y que ahora les está recomendando especialmente el abrillantador de piedra pizarra que usted quizás tenga en la fachada de su casa en alguna parte de su casa y que es una piedra muy bonita pero opaca y porosa como es opaca usted la puede hacer más hermosa abrillantándola y como es porosa usted la puede proteger de las rayas los grafitis con este producto que es un producto acrílico una emulsión acrílica formulada por químicos chilenos dice aquí que protege contra manchas de todo tipo facilitando su limpieza ese es el punto fundamental hoy en día hoy en día no llueve pero los grafiteos son cosas de todos los días seguimos en la nave el señor sutil que preside la confederación de la producción etcétera etcétera dijo le dijo a Boric trabajaremos para que le vaya bien a este gobierno para que a su gobierno le vaya bien y finalmente como anexo una cosa muy importante le dijo que impulsara el acuerdo del TPP-11 que como ustedes saben un montón de ignorantes que hacen hoy día nata en el congreso y en otras partes lo rechazan por argumentos que si ustedes se detienen a leerlo si se dan la molestia en leerlo ustedes no van a poder creer lo estúpidos que son lo ignorantes que son lo vacíos que son esos argumentos en un mundo donde el comercio internacional es básico tomando en cuenta que nuestra historia económica los últimos 20 años permitió el tremendo crecimiento que tuvimos que tuvimos ya no tenemos de verdad de producción no de consumo gracias a los tratados comerciales en el TPP-11 se han inscrito todos los países que digamos que corresponden al aire que al área que iba a tratar que trata este tratado estamos hablando de 500 millones de consumidores todos menos Chile fíjese usted nos llaman el tonto el barrio y por qué porque un par de no sé cómo calificarlo ustedes se imaginan cómo buscan argumentos que la dignidad nacional que sospecha como no entienden las cosas sospechan de todo porque no entienden nada el que no entiende nada a veces se traga todo y a veces sospecha de todo son dos variantes de la misma ignorancia y ahí está parado está parado el último país del mundo el país que fue líder en hacer tratados comerciales ahora parado porque llegaron estos perlas estos genios de la oleada progresista a pararlo todo todo es sospechoso todo es peligroso que los transgénicos que no sé qué va a pasar con esto con lo demás allá claro que pueden haber algunas algunas personas o algunos sectores que se que sufren algún problema como lo sufrieron personas empresas y áreas económicas cuando empezó a abrirse el país el comercio internacional en la época de Pinochet claro pero la cuestión cuando uno toma decisiones económicas uno tiene una columna del debe y una de la vez nadie espera salvo que sea demasiado estúpido que cualquier medida es solo 100% positiva por supuesto que puede ser solo 80% positiva pero si es 80% positiva vale la pena ¿no? vale la pena que alguien es perjudicado por aquí y otro por allá en el total en la masa el país en su conjunto resulta beneficiado ese es el tipo de análisis que hay que hacer estratégico y no escuchar el reclamo de alguien que cree que como van a llegar tales o cuales productos él no va a poder vender lo suyo esos son temas particulares locales y mezquinos que no pueden estar siendo usados y considerados pero hay muchos que están en esa postura bien le pidió que impulsara el TPP11 yo no sé qué piensa Boris del TPP11 pero tengo mis dudas acerca de que tengo una buena opinión por otra cosa que vamos a ver de inmediato el litio respecto al litio le pareció mal no era no es deseable le dijo no es deseable le dijo tomar decisiones de última hora refiriéndose a esta licitación microscópica que se hizo de el 1,8% de las reservas de litio parte de la cual va a ir una empresa china dicho sea de paso no es deseable tomar decisiones de última hora perdón pero qué quiere decir el nuevo presidente de la república a partir del 11 de marzo con que son decisiones de última hora no, no es una decisión de última hora esta licitación partió hace mucho tiempo no es de última de última hora de última hora respecto a qué hora a la hora en que él va a llegar al poder o sea las licitaciones solamente pueden terminar si terminan en la mitad de un gobierno que está vigente o al principio o sea si se está acercando al final según como alguien define al final entonces se tiene que parar todo qué sentido tiene eso de que a última hora a última hora acaso el gobierno empezó a iniciar la licitación para joder a los que también sospechan del tema del litio así como sospechan del TPP11 no es deseable tomar decisiones de última hora esto tiene tiempo y de hecho hemos perdido mucho tiempo no voy a repetir los argumentos que dimos ayer con Nicole y los que di yo mismo solo antes en el sentido de que el mercado del litio tiene una duración limitada porque resulta que ya se están en muchos laboratorios del mundo haciendo investigaciones y ya están sacando incluso algunos prototipos de baterías que no son de litio que son más eficaces que las baterías de litio para que usen información y más baratas qué va a pasar con las baterías de litio si el día de mañana sale la batería el día de mañana puede ser mañana sale una batería usando otro principio electroquímico más eficiente se acabó el negocio del litio instantáneamente y tenemos que meternos en litio por donde nos quepa ya hemos perdido tanto tiempo que de controlar el 34 35% de la de la explotación del litio hemos pasado al 17 y vamos a seguir bajando este paso vamos a seguir bajando porque se licitó solo el 1,8 del total de reservas en realidad se debería haber licitado el 100% para sacarle provecho lo antes posible rápido ojalá que cuando el litio deje de ser usado como materia ya lo hayamos vendido todo que no podamos que no quede ni un gramo que pudiéramos decir perdimos de vender un gramo no pero no pues el 1,8 solamente y quizás el 0% porque resulta que los imperialistas se habían venido a robar nuestras riquezas naturales tienen que hacerlo esto una empresa estatal como son tan eficientes las empresas estatales y cuánto se van a demorar además entonces le preguntaría yo al señor presidente de la república ¿por qué le parece mal esto? ¿por qué está en esta sospecha? ¿por qué está esta onda con la cuestión del litio como que se hubiera licitado algo malo para Chile? que se hubiera licitado no sé que se hubiera licitado un pedazo de territorio como de hecho ya se licitó con la CAM a cero peso ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema con explotar el litio? ¿saben algo de la química la electroquímica de los desarrollos que se están llevando acá en todas partes del mundo respecto al tema de baterías? yo creo que no tiene ni idea yo creo que el señor nuevo presidente de la república no tiene ni idea cómo funciona una batería de litio en primer lugar no sabe cómo funciona una batería de ninguna clase ¿cuál es el principio electroquímico el intercambio que se produce dentro de una batería? no tiene ni idea de lo que está pasando en los laboratorios en Estados Unidos en Europa en Rusia y en China respecto a las baterías no tiene ni idea de cómo el desarrollo de la industria de la movilización eléctrica que está creciendo por todas partes está empujando más y más con enormes inversiones precisamente el desarrollo de baterías más eficientes que las baterías actuales hechas a base de litio ¿cuánto tiempo más va a ser vendible el litio? ¿cuánto tiempo más tenemos? ¿cinco años? pongámosle que fueran diez por ser optimista ¿cuánto de esos diez años vamos a perder desarrollando el negocio? ojalá al 100% no lo vamos a desarrollar al 100% no lo vamos a alcanzar ya no lo vamos a desarrollar ni al 50% no lo vamos a desarrollar ni al 10% esa es la verdad nos vamos a tener que meter por el poto las millones de toneladas de litio eso es lo que va a suceder ah pero los señores que rechazan los tratados comerciales los señores que miran con sospecha los emprendimientos los señores que miran con sospecha la inversión extranjera los señores que miran con sospecha el TPP11 y el tema del litio van a estar contentos porque se defendió la dignidad del país hemos conservado van a decir nuestras riquezas naturales que ya no van a ser riqueza solamente van a ser naturales riqueza es algo que se convierte en un valor económico si no no es nada punto entonces me preocupa mucho esta postura de Boric que yo espero que sea solo de labios para afuera para contentar a la barra brava de deficientes mentales que es parte importante de su coalición porque eso es lo que es aquí tenemos un tema de deficiencia mental de muchos grave seria pero me preocupa el hecho de que no es primera vez con esto de tomar decisiones de última hora que es un error lógico porque no fue una decisión de última hora no decidió última hora por joder así al último día antes de irse apaguemos la luz no tocaba ahora que se acababa el proceso de licitación simplemente tienen sus plazos que se generan no al final sino que al principio entonces a mí me preocupa porque no es la primera vez que escucho o leo algo dicho por Boris que es una falacia lógica y me causa preocupación el que vaya a llegar a la presidencia que ya llegó a la presidencia una persona que tiene cierta tendencia a soltar con mucha soltura con mucha preocupación frases que no tienen sentido ninguno pero que las dice bien de corrido con un aire serio porque el hombre tiene esa habilidad no de racionamiento preciso sino que de un cantifleo que le sale bien amoroso serio conquista a la gente conquistó a tanta gente no es cierto con eso a mí me preocupa estoy realmente preocupado de ver el tipo personal no solamente el presidente de la república el personal que va a llegar a manejar este país el personal los nenes que van a entrar a la cabina de pilotaje y no solo nenes que no sepan porque por último pueden aprender y se hacen un esfuerzo los convencidos los convencidos de que se la saben toda los dogmáticos los fanáticos los picados los que quieren desde luego ya las pasadas forrarse los bolsillos forrarse los bolsillos acuérdense que una de las primeras cosas que vociferaban en la asamblea constituyente los sectores progresistas preocupados del bienestar del país era el tema de cuánta plata iban a pagarles sí pues una cosa es ser idealista y otra cosa es ser hueón dicen queremos que nos paguen bien yo estoy preocupado del personal que va a llegar al gobierno sinceramente lo digo yo no creo que antes con el compiñero o con los gobiernos anteriores hayamos tenido genios del umbrante yo creo que la mediocridad ha sido siempre la norma en este país y en todas partes del mundo en cualquier organización colectiva es una ley estadística psicológica pero la mediocridad es muy superior a la a la deficiencia la mediocridad es ahí la chuntan no la chuntan se demoran más de la cuenta calculan solo dos jugas para adelante en vez de 10 pero en fin pero la deficiencia la deficiencia es decir por ejemplo que hay que aplicar un royalty minero de las 70 80-90% por la dignidad del país eso ya no es mediocridad eso ya es déficit mental severo es lo que los psicólogos llamarían un coeficiente intelectual de 70 por ahí más o menos eso es lo que me preocupa de todas formas de nada terminó con terminó con con un aire de casi no sé si de entusiasmo y de confianza pero dijeron lo dijeron las las personas que participaron en esto los empresarios que estaban ahí que habían salido con más confianza que les había parecido que Boris estaba en una postura más razonable más moderada que se yo vamos a comentar eso después de mi próximo blog estimados amigos Edifito 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 amigos los provee del mejor software para administrar edificios y condominios y que está siendo aplicado a más de 3.000 edificios en toda América Latina es un software de administración que agiliza la gestión administrativa facilita los cálculos de gastos comunes potencia la estabilidad laboral aumenta la eficiencia en la gestión administrativa estoy leyendo todos los puntos ahorra en tiempo de cálculo los gastos comunes genera automáticamente informes de gestión facilita la comunicación con los miembros en fin un montón de cosas que ya no dependen meramente de que si se acordó o no el administrador de alguna cosa o de otra el administrador que dispone o el comité de administración que dispone de este software le cambia la vida a ese edificio las cosas van a andar mucho mejor hay un 10% de descuento a quienes mencionen que se enteraron de este producto en este programa y labufalina.cl amigo yo les sugiero que entren ahí porque ese es el sitio de una hacienda la bufalina que se llama así porque tienen búfalas que producen leche con la cual se hace el mejor queso mozarela artesanal de la galaxia yo ya lo probé y es realmente una delicia se me hace agua se me hace agua la boca de acordarme ellos producen este queso con distintas variedades con esta leche bufalina entregan sus productos un día por semana en Santiago Rancagua Cuericó Talca Chellán y Concepción llevan los quesos directamente a la fábrica a su domicilio pero tal es la demanda por un lado y tan limitado es la producción porque todo depende de cuánta leche produzcan las búfalas que le sugerimos que entre en la bufalina.cl y reserve sus quesos pruébelos son realmente fantásticos se los dice vuestro servidor que le gusta comer cosas ricas y beber buenos vinos también por supuesto la bufalina.cl amigos prueben este queso y para conservar su plan de ISAPRE póngase en contacto con conservatoplan.cl ellos es un estudio que entregan servicios legales dedicados a bajar el precio de los planes y ya tienen más de 400 éxitos y a usted no le cuesta ni un peso si a usted le llegó la famosa carta anunciándole que viene un aumento antes de firmar nada y aceptar nada póngase en contacto con conservatoplan.cl no pierde nada y puede ganar mucho y continúo con Eudora el club explora específicamente al cual yo hace tanto tiempo que les he dicho que se pongan en contacto y que se hagan socios y reciban todos los meses dos botellas les voy a mostrar dos botellas de vinos exquisitos como este de la casa Bausá presumido se llama es un carmener no sé cómo ha resistido a mí me gustan especialmente los carmeners miren el puntaje que tiene de 0 a 194 estos todos los vinos que entrega el club explora son de calidad ¿cómo procede esta cuestión? usted se hace socio del club explora con una oefe y todos los meses recibe una bolsa con dos botellas de distintos vinos o sea puede ser este con otro nunca va a ser dos botellas iguales y si usted se hace socio con una oefe y media recibe tres botellas una vez al mes vinos excepcionales es un placer de vez en cuando pasar del vino ya bueno a uno excepcional darse un gustito en la vida vale la pena club explora estimados amigos háganme caso y voy a esconder la botella porque si la veo muy a menudo me la voy a tomar y ya no les puedo hablar más de ella bueno en la de nada dijeron siempre en general en la de nada salen siempre diciendo cosas positivas que otras cosas van a hacer porque hay una cuestión que se llama ser educado ¿no es cierto? usted invita a alguien se va a ese alguien y dice que la conversación que la exposición fue muy interesante quizás hace algún reparo menor pero en general da el visto bueno y eso fue lo que se hizo con Boric además la ENADE el gran empresariado como dicen quiere 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 oír buenas noticias porque no tiene otra cosa no tiene ningún instrumento salvo su dinero que lo pueden sacar del país por supuesto pero no es fácil quieren escuchar buenas noticias quieren percibir buenas noticias quieren creer que hay buenas noticias quieren sentir que hay buenas noticias quieren por creer que hay buenas noticias y por decirle a Boris que están escuchando buenas cosas a ver si un poco convencen a que haga esas buenas cosas por hecho quieren quieren influirlo quieren atraerlo un poco quieren que las fuerzas del bien llamémoslas así predominen de tanto repetir de que se necesita un gobierno que tome en cuenta a todos los sectores que busque acuerdos que busque unidad que busque que la gradualidad que la cacha les paga dicho sea de paso la gradualidad que ya se parece que algunos la consideran una virtud en sí misma que ustedes examinan un poco el tema se van a dar cuenta que no tiene que en sí mismo no es garantía de nada bueno la gradualidad gradualidad de qué el grado de qué todas las cosas se hacen de acuerdo a un grado normalmente incluso forzadamente se hacen gradualmente porque la realidad no permite rara vez permite cuando estamos hablando de cosas importantes hacer algo de golpe la gradualidad no las impone la realidad y puede ser una gradualidad de un proceso que sea malo uno puede gradualmente acercarse a un abismo uno puede gradualmente convertirse en alcohólico uno puede y de hecho así ocurre gradualmente convertirse en un en un adicto a la cocaína o a la heroína convertirse en un enfermo gradualmente entonces gradualmente ¿qué? gradualmente me parece bien si gradualmente apunta a cosas buenas esa es la cuestión el objetivo la meta que se persigue no si va rápido o despacio claro preferible que haya despacio pero de todas formas no va a poder ir muy rápido porque el estado chileno en las circunstancias no permiten hacer nada rápido ahora aunque en general cuando uno observa las experiencias que tiene de la vida meter las patas y dejar grandes cagadas esa es la palabra que corresponde suele ser bastante más rápido que construir destruir arruinar aún lo que se hace gradualmente es más rápido que construir que es mucho más difícil así que esto de la gradualidad yo no lo considero una virtud per se y yo creo que aquí muchos en Chile se están pasando esta película de la gradualidad como que ya con eso se garantiza que vamos en el buen camino y no uno gradualmente puede ir por el camino pavimentado a buenas intenciones al infierno ¿no es cierto? y una cuestión que a ustedes quizás les parezca anecdótico puntual el instituto nacional que era un colegio un establecimiento que siempre tenía una gran cantidad de puntaje nacional en las pruebas estas de selección un colegio que tenía una tradición de que habían salido grandes personajes políticos científicos artísticos o sea un colegio que producía una buena parte de las élites intelectuales de Chile ya no está ni siquiera entre los 100 primeros colegios con los mejores puntajes si está entre los 3 o 4 primeros colegios uno que yo conozco uno de Ñuñoa en Augusto Dalmar lo conocí hace años no sé cómo estar ahora pero hace años me impresionó por lo ordenado que estaba lo disciplinado la manera como funcionaba como algo de eso debe quedar ahí están los resultados y en el instituto internacional pasó lo contrario sabemos lo que ha pasado estos últimos años en ese instituto en manos de quienes cayó qué lógicas se empezaron a imponer las lógicas de la destrucción allí donde entran ciertos sectores en Chile que vociferan sobre la igualdad sobre la libertad sobre la la educación de gratitud y de calidad sobre esto y lo demás allá todas esas frases que usted ha escuchado hasta el cansancio allí donde meten la mano donde ponen la zarpa lo arruinan todo arruinaron al instituto nacional lo arruinaron lo arruinaron completamente esto de producir gente excepcional estudiantes de altísimos puntajes que después se iban a convertir en personas importantes en todos los campos de la actividad nacional esto era demasiado facho demasiado elitista palabra que odian elitista no había que redentar eso había que rayar el colegio arriba abajo había que prenderle fuego había que cagarlo y lo hicieron un aplauso para los tóxicos que llegaron en oleadas gigantescas de este país y que lo han arruinado todo la vida política económica la educación la cultura la convivencia en las ciudades la criminalidad todo lo han arruinado directamente o indirectamente un gran aplauso para este eterno ¿cómo llamarlo? ya dejémoslo ahí y antes de mostrarles el libro estimados amigos sí antes de mostrarles el libro un último bloque notariospress.cl ya sabe una manera rapidísima de sacar sus papeles notariales en vez de instalarse por horas en la notaría usted se instala unos minutos frente al computador en notariospress.cl prácticamente hace todo el trabajo ahí y luego va la notaría a recoger el papel listo cosa de minutos les recuerdo a Hey el más rápido corredor de Chile para vender inmuebles si usted necesita la plata rápidamente para hacer otro negocio póngase en manos de Hey ahora mismo les recuerdo espaciosgdrez.com donde usted tiene la posibilidad de comprarle el futuro a su hijo literalmente un niño que empieza a jugar ajedrez que empieza a interesarse en un grado razonable el ajedrez es un niño que va a multiplicar su capacidad intelectual notoriamente y eso se va a notar por eso que digo notoriamente en su vida colegial después universitaria después en la vida profesional en toda su vida una persona más inteligente le va mejor mucho mejor no hay una variable más decisiva para determinar la vida de una persona que es un nivel de inteligencia y no olviden Climo que entrega la mejor climatización del planeta la entrega acá en Chile dos premios internacionales los dispositivos de mejor calidad la mantención a nivel óptimo de estos equipos todo el tiempo cosa que otras empresas no hacen usted queda a merced de los maestros chasquillas no así con Climo si usted está en el Banco Santander o en el Chile puede comprar estos dispositivos y al comprar estos dispositivos está comprando en el fondo la mantención también permanente entre 3 y 24 letras sin interés el libro que les voy a mostrar yo sé que se lo mostré pero hace mucho tiempo por lo menos un par de años incluso y se lo mostro porque a propósito de esa conversación que tuve con unos estudiantes que les conté hace unos días atrás creo que fue el sábado unos estudiantes de filosofía y de leyes que se yo en un determinado lugar y yo les dije ustedes piensan que hay peligro de guerra y un chico que estaba frente a mí no dijo no no me acordé de que siempre pasa eso como la guerra es un fenómeno tan tan increíblemente loco tan tan absurdo gente que destruye se destruyen unos a otros destruyen sus países entonces siempre parece que es imposible que no va a ocurrir tal cosa si sacan una sonrisita sarcástica pero bueno si fuera tan cierto que eso es imposible por lo absurdo que no habría habido nunca una guerra no habríamos habido ni una sola guerra en toda la historia humana y está repleto y estas guerras son precedidas por periodos largos a veces de muchos años en que se van acumulando las tensiones se van acumulando los armamentos se van acumulando las nubes en el horizonte y de todo eso un estupendo reflejo es estas memorias y yo les recomiendo mucho porque están muy bien escritas se llama viaje al abismo son los diarios del conde Harry Kessler y que abarcan aquí desde 1880 cuando era un niño de 15 años empezó a escribir esto y ya lo empezó a escribir muy bien el tipo era realmente muy brillante hasta el año 18 pues tiene unas memorias que van parten en la época ya de los nazis pero yo quiero referirme a este libro porque este hombre que era miembro de una familia más o menos aristocrática alemana por eso que el conde Harry Kessler es un tipo muy refinado en la foto de él es la que aparece en portada un tipo que se topó que se codió con todos los del hui hu de Europa de este periodo con todos los artistas de la arte plástica con los escultores con los pintores con todos los grandes músicos él estuvo con todo participó en la creación del libreto de la ópera el caballero de Rosenkabalier el caballero de la rosa de Richard Strauss Richard Strauss no confundir con Johann Strauss este es el nieto de la familia un hombre que estuvo en todas estaba en la elite se movía de un país a otro era conocido por la gente linda de todas partes de Europa de Francia Inglaterra de todos lados y por lo tanto tuvo contacto con todas las personalidades políticas todas las personas que tenían algún valor científico académico político artístico los conoció y fue viendo cómo aparecían estos nubarrones que terminan en 1914 él participó en la guerra y sus memorias son sumamente interesantes porque están muy bien escritas es impresionante lo bien que escribía ya esta persona fíjense la primera anotación es de 16 de junio de 1880 un Wednesday o sea un miércoles y ya empiezan sus análisis el hombre era realmente muy pero muy pero muy inteligente desde niño todo lo que veía lo procesaba tenía una percepción increíble y lo escribía muy bien me atrevo a decir casi que este tipo era genio lindante con el genio aunque no produjo no produjo obras de arte pero produjo estas tremendas memorias que algunas las consideran las memorias la conciencia y la memoria de la Belle Epoque muy interesante este personaje Harry Kessler un testigo y un actor de la Belle Epoque viendo cómo se acumulaba lo dice actualmente ya cuando se está acercando el año 14 cómo se acumulaba la angustia cuando todos veían salvo los que siempre niegan que vayan a pasar las cosas a pesar de que los siglos están en la vista cómo se acumulaban los nubarrones que llevaban a ese catombe humana política económica civilizacional que fue la primera guerra mundial de la cual nació la segunda guerra mundial nació el comunismo la unidad soviética nacieron todos los horrores y situaciones que estamos viviendo hasta el día de hoy se iniciaron en 1914 este libro de todos estimados amigos está en Amazon ahí lo compré yo quizá debe estar en otra parte también en libros gordos tiene algunas fotos de algunos de los personajes que él conoció es impresionante un tipo que estaba tomando en la mañana desayuno con Igor Stravinsky uno de los grandes genios de la música del siglo XX y en la tarde estaba conversando con Rodin el escultor francés y así sucesivamente conoció a Nietzsche el filósofo estuvo en su casa cuando Nietzsche ya estaba absolutamente mentalmente ido y cuenta cómo fue la experiencia que él tuvo cuando lo llevan al segundo piso de la casa de la hermana donde vivía Nietzsche ya enfermo y lo ve sentado en el sillón y cuenta en alguna parte que la mirada de Nietzsche era tenía la expresión concentrada y al mismo tiempo sin comprender nada como de un perro un perro que a uno lo mira concentradamente pero uno sabe que no está entendiendo lo que uno dice muy muy perceptivo muy penetrante este hombre y eso sería todo por hoy estimados amigos vamos a ver si mañana mañana sábado hago algo se me está ocurriendo algo relacionado con la belle époque y las nubes de guerra que empezaban a presentarse en el horizonte y les muestro libros relativos a esa época será entonces hasta ese día hasta mañana